Muy buenas tardes, a nombre de Rapa Nui Press, Editorial Especializada en Lima de Pascoa, les damos la bienvenida en este día y hasta ahora todo estrella. Les presento a los doctores del libro, Rolf Hoster, antropólogo, doctor en Antropología con la Universidad de Leiden, en Holanda, profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, ha publicado muchos artículos y libros relativos a la historia del devenir contemporáneo del mundo indígena chileno, en especial del pueblo mapuche y ahora está emergido en el pueblo Rapa Nui de manera absolutamente obsesiva y comparte la obsesión también, así que estoy muy feliz. Cristian Moreno Pacarati, historiador de Rapa Nui, realizó su estudio en la Universidad Católica de Chile, es autor también de numerosos artículos sobre la isla, descendiente de Juan Temano Rano y de Nicolás Pacarati Uri Potagi, fundador de la Sociedad Histórica Airena en Angaró y colaborador del Rapa Nui Journal de la Israel Foundation y también ha participado en varios artículos y libros con la editorial y en conjunto también están en preparación en varios puntos. La tercera autora que no nos acompaña es Jimena Andrea Ramírez González, ella es socióloga con postículo en Estudios de Género y Desarrollo de la Universidad de Chile y máster europeo en Estudios Latinoamericanos, Diversidad Constitucional y Complejidad Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado la coordinadora de la Secretaría Técnica de Cachimónio Rapa Nui del Consejo de Monumentos Nacionales y Ministerio de Bienes Nacionales. Ella es descargada del Ministerio de la Isla y por supuesto recibe un gran apoyo en todo el desarrollo del libro. Los dejo con ustedes con un profesor, primero y doblor a Guillermo. Bueno, buenas tardes, gracias por su presencia en esta muy popular presentación, donde son los mismos autores que se presentan, actualmente, ya de los libros sociales, ya que haga este acto. Bueno, entonces, permítanme hacer una presentación muy breve y voy a ocupar un tiempo corto para que pase la voz, compañero que esté. Bueno, lo primero, agradecimiento, ¿no? a la Universidad Chile, donde trabajo y me da el tiempo para investigar, no sé qué, porque me da la oficina, ¿no? a la Fóndesis que nos ha financiado ya dos proyectos, sobre el de Pascua y este texto, que es lo que se llama la Universidad Chile. A Fóndesis que nos ha financiado ya dos proyectos, sobre el de Pascua y este texto, que es lo que se llama la Universidad Chile. Bueno, hay que agradecerle a aquella compañera. A los amigos de Santero, muchos, ¿no? Pero en especial a la historiadora Elena Ramón, quien, al iniciar mi dimensia en el archivo, en los documentos sobre la isla, me señaló la existencia de los manuscritos sobre la realidad y que ahora reconocimos justamente en este libro. A los amigos de Santero en Pascua, ¿ya? A la luna Ángela Tepana, gracias por su saber, fuerza y alegría. A los coros, Alfredo Ducchi, que salía de nosotros, ya sin su archivo, su cariño, ¿no? Al coro, Valentín Tiroloco, ¿no? Sin duda su postura positiva y crítica frente al mundo son abiertos para todos nosotros. A Felipe Pacayachi, ¿ya? Gracias por su reflexividad permanente y demás, ¿ya? Hay que reconocerlo en su familia. Y a Jacobo Ojei, ¿ya? Nuestra gratitud, por su apoyo, realmente, a nuestro quehacer. Por supuesto, a la familia, ¿ya? Sonia, ¿ya? A mi hijo, Cristian, y a Margarita, ¿ya? La maestra Sonia, un sueño de aquella, ¿ya? Mi último refugio. ¿Ya? ¿Ya? Eh... Claro, mi última muestra. Esto lo agradece, un reconocimiento a Jimena Ramírez, ¿ya? La otra autora de este libro. Sin su aporte no hubiera sido posible este texto. Su conocimiento sobre los asuntos de tierra es una pesca enorme. Fruto de un trabajo por años en vida nacional, ¿ya? El que siempre ha sido reconocido por buena parte de la comunidad, ¿ya? No por toda la comunidad, pero por buena parte de la comunidad, ¿ya? Asunto complejo. Entonces, el nacimiento y el nacimiento, algo entonces con respecto al libro. El libro, Cartografía y conflicto, pretende aportar antecedentes que permitan una lectura más compleja de la cuestión colonial en el día pasco. Se trata de problematizar la oposición entre lo que se llama M1 y M2, ¿qué es esto? M1 y M2, ¿no? Lo que es M1 es un tipo de mapa que la comunidad reconoce como... Cómo la tierra nos pertenece a nosotros como comunidad y cómo se distribuye al interior de distintos grupos y pronuncios como mapa. Y el mapa 12 es el mapa que el Estado chileno quiere imponer, ¿ya? Haciendo olvidar en este sistema, en este primer mapa, y son todas las tres razones cercanas. Entre estos dos extremos, entre el mapa, llamémoslo así, de la comunidad, es nuestra tierra, versus el mapa del Estado, las piazas del fiscal, hay un tercer mapa, ¿ya? Que es el que llamamos nosotros M3, ¿ya? Y que hemos definido como el sistema parcelario. Lo que nos pareció relevante, y de ahí en la tesis central del libro, es que, en primer lugar, el sistema parcelario permite un espacio soberano, ¿ya? Y la agencia a la comunidad rapadoí, que difiere este sistema significativamente de lo que nosotros, pues, realmente conocemos como sistema central, de la zona central, y del sistema reduccional que caracteriza a la Ucrania. Lo que queremos decir con esto es que, ojo, para entender la problemática de Pascua, yo no puedo desplazar menos para arriba de la zona central, por ejemplo, de ahí la isla Edanganana, así es, ya como tampoco puedo, sería desquiciado, traspasar la situación propia de la Ucrania a la región de Isla Paco. En segundo lugar, este es un sistema sistema parcelario que, en su negociación histórica, excluyó siempre a los tibios, o sea, los continentales. De ahí la mayor diferencia con la región de la Ucrania. En tercer lugar, es un sistema que no se detuvo en nadie, sino que se fue expandiendo de Angaroa a la periferia. Lo que lo diferencia, por supuesto, es del sistema revolucionario, que no puede expandirse. Se está expandiendo ahora y vemos todo el conflicto que es suficiente a la Ucrania. Permítanme ejemplificar todo lo anterior a través de la figura de Nicolás Pacomio Anata, casado con María Reina Antifis Pequena, hija de la rey Atán Tequena. Nicolás, a los 18 años, fue responsable directo, junto al joven Vicente Pont, del asesinato, en agosto de 1915, del principal empleado de la compañía explotadora de Isla Pau, Bautista Causino. A diferencia de lo que había sucedido en el pasado, Pacomio no fue deportado al continente y permaneció allí. Un colonialismo inglés lo hubiera ahorcado in silo por justicia imperial. En nuestra colonia, nuestra lejana colonia como sociedad de las primeras décadas del siglo XX, Pacomio vivió potenciando su aura, sin duda, ligada a esa violencia. Quince años más tarde, en 1930, el administrador de la compañía explotadora, en inglés, se lamentaba de cómo era posible que tuviera que negociar los contratos de trabajo entre la comunidad y la compañía, con hombres de malos decentes, entre ellos Nicolás Pacomio y también Vicente Pont. En el siguiente, en 1931, arribaron 11 comunistas deportados a Rapalí, por la dictadura de Ibañez. En la memoria de uno de ellos, el diario Laferto, se nos cuenta lo siguiente. Cada uno de nosotros habría sido adoptado como ahijado, si así se pudiera decirse por un nativo. Este padrino nos llevaba regalos y comida. Andrés Escobar tenía un amigo que le hacía lavar la ropa y lo llevaba de regalos. Un día lo llevó a un bochero y le dijo, ¿ves a esos caballos? Son mis, ahora son tuyos. Elige lo que quieran, o si quieren, te los regalo todos. Andrés se confeccionó una fienda y con un cuero por montura pudo recorrer grandes extensiones de la isla. Nicolás Pacomio era el nativo que se ocupaba de que a Rufino Rusa nunca le faltaran frutas y comida. Yo era una especie de ministro de relaciones, por lo menos así me llamaba, porque sería el enlace entre el gobernador y los relegados también entre estos y el administrador de la compañía, que era yerno del gobernador Recavar. Fin de la cita. En abril de ese mismo año 81, Pacomio es designado por el subdelegado Alberto Cumplido, que sabemos que se va a juzgar de la isla, como perfecto de la isla, y a Juan Araqui como subdelegado subrodante. Cuatro años más tarde, el doctor Bianchi, después de regresar de Rapa Nui, relata a la prensa. Comida. A la sombra de la iglesia está nuestro amigo Nicolás Pacomio, marinero y propietario agricultor y cicerón de la isla, que ofreció su casa y sus caballos al autor para sus funciones en la isla. Usa los zapatos solamente cuando un barco llega a Pascua. Y añade, está vestido para ese día domingo, comillas, con un uniforme flamante de coronel. Sabemos que ese uniforme le fue regalado por el coronel Malmaduque Brume, en una de las dos deportaciones sufridas por este a la isla. Así Pacomio es pescador, marinero, propietario, ayuntador y además, en la minis que juega la comunidad todos los domingos con la armada, él es coronel. No olvidemos, por último, que desde la década del 20, posiblemente, se desempeñó en la dotación del hospital naval de la isla como enfermero. Pensamos que los vínculos entre comunidades, Estado y compañías explotadoras, cuya materialidad y sustentabilidad se montan en el sistema parcelario, es el que le permite a Pacomio ser un Cicerón, entre paréntesis, el RAE dice que Cicerón es un hombre mío, lo cuento. Con las figuras del sistema político chileno, ¿no? El Estado, la Ferte, el Grobe. Así Pacomio evidencia que la clave para interpretar el sistema parcelario no es verlo como un don de los títeres de los continentales. Si lo fuera, Pacomio sería un dependiente del Estado y no lo es. Sería una víctima y no lo es tampoco. Si no se puede ver como un don, entonces habría que verlo como un acuerdo entre múltiples actores y donde los raparines parten del supuesto incuestionado por su tradición que la tierra les pertenece. Y entre el maximalísimo propio del mapa ontológico, el mapa de la economía y del mapa del Estado, ¿no? Todas las personas son fiscales del año 1933. Hay que introducir lo que Sáenz llama el cárculo salvaje, uno de los corazones del etro polinesio. Ahora bien, la situación de Pacomio se reproduce en cada generación, y esto por una razón ya señalada, el sistema parcelario está en permanente expansión. La gracia del libro es que nos muestra también cómo ese proceso se ha desplegado en el tiempo, deteniéndose con cuidado en dos momentos, la entrega de las parcelas en los 80 y 90. Una última consideración. Para que ustedes den la relevancia del mapa parcelario para los actuales conflictos. Cuando el 5 de diciembre de 1964, la comunidad masculina mandó una carta recién electo al presidente Frey, exigiendo poner fin al régimen colonial, que limitaba los derechos y los derechos ciudadanos de los rapaguinos. El tema de la guerra no aparece en esos fundamentos, no aparece en esta carta. No obstante, en la carta que envían al Senado, meses más tarde, el 27 de septiembre de 1966, el tema de la tierra es central. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en tanto con eso? Muy simple. Las instituciones del Estado necesarias para implementar la famosa ley de pacto, la ley 16.441, se hicieron sonras partes generando un conflicto hasta el día de hoy. Eso es. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Bueno, gracias por venir también. Yo no tengo una lista extensa de agradecimientos, pero de la gente aquí presente me gustaría agradecer también a mi señora, a Dalia Pacomio, porque ella es la que siempre lee el manuscrito final antes de la publicación. Así que, si no fuera por sus agudas observaciones, probablemente el texto no tendría ese... bueno, para mí me parece un buen texto, no sé, depende de ustedes, ahí ustedes verán cómo lo evaluarán. Yo creo que el aporte de este libro es que está metiendo, está sacando la isla un poco de la postal, y de esta imagen idílica, un paraíso polinésico, que es una forma de reducir también a su población, a su comunidad, a un mero atractivo turístico, y que es un problema que ocurre también en la isla hoy en día, que todo se basa en el turismo, la economía es solamente turismo, y las mismas manifestaciones culturales, show, pasan a ser eso, show turístico, en lugar de algo realmente, no sé, que tenga una función de cohesionar la identidad comunitaria. Bueno, en el fondo, yo creo que la idea de este libro es eso, desmitificar muchas cosas que ocurrían, o sea, que se creen en la isla. La historiografía que existe sobre Rapa Nui es muy poca, y muy poca la han escrito historiadores. Yo creo que hay dos problemas que van a paralelo, por una parte, los historiadores no se han involucrado en la historia de la isla, no han escrito libros de la isla, no han incluido la isla, sus libros de historia general de Chile, cosas así. Yo no sé, creo que Barros Arana, ahí tiene una pequeña mención, uno que otro, pero más allá de mencionar a Policarpo Toro, que llegó en 1888 a anexar la isla, no se dice mucho más, no se habla del periodo de la compañía. El siglo XX parece que no existió, hay un santo enorme en la isla desde la época de los Moai hasta el precepto, y no se sabe qué pasa entre medio. Pero por otra parte también hay un problema de la gente que escribe sobre la isla. En este caso es que el libro está escrito por un antropólogo, una socióloga y un historiador, que no hemos logrado permear en, digamos, la historia de Chile, en los historiadores, hacer que otros autores de otros ámbitos, de otras disciplinas, nos citen, citen a los autores de libros como este. Así que yo creo que este es un buen primer paso, porque esto pone en evidencia un colonialismo, yo creo, único en el mundo, que es el que existió en Tapanú, en la isla. Los mapas, me gustaría detallar un poco de qué se trata cada capítulo del libro, el M1, que hablaba Rolf, el mapa ancestral o el mapa tribal, básicamente da cuenta de cómo el pueblo Rapanui politizó su pasado para darle validez a su postura de que las tierras siempre pertenecieron única y exclusivamente al pueblo Rapanui, y que todo lo demás es una usurpación, ya sea de la compañía explotadora o del Estado. De ahí la crisis actual que hay sobre ese tema. Sin embargo, lo que costó un poco redondear en el texto, que al final me parece que se logró, es que la comunidad no es un ente estático, no existe una sola comunidad, pero la comunidad tiene diferencias de opinión, tiene diferencias, pero muy claves. No hay un solo M1. Ustedes van a ver en el libro que hay distintos mapas tribales, mapas donde aparecen solamente 10 tribus, mapas donde aparecen 12 tribus, mapas donde aparecen, o sea, hasta 18 tribus, me parece que en el libro del consejo de ancianos de 1988, el de las 12 tribus claramente está influenciado por las 12 tribus de Israel. Pero hay diferencias, diferencias de opinión, porque estos mapas se van adaptando, no son cosas estáticas, no son cosas inmóviles, sino que se van adaptando según las necesidades de la comunidad. Lo mismo pasa con los mapas del Estado, los mapas del M2, o el mapa de la disputa entre el Estado y la Compañía Explotadora de Islas de Pasco sobre las tierras de la isla. Obviamente la Compañía Explotadora tiene su visión, el Estado tenía su visión también, y los Ramanui trataron ahí de optar por mantener el M1, ¿sí? Pero si es que podían ayudar a uno a debilitar al otro, lo iban a hacer. Pasó en 1917 claramente cuando el Estado demuestra, entre comillas científicamente, en base a la toponimia, que a la Compañía Explotadora de Islas de Pasco le correspondían apenas 2.000 hectáreas de las 16.360 hectáreas de la isla. Entonces, son mapas que van variando, ¿sí? Van cambiando con el tiempo, van cambiando de acuerdo a las circunstancias, van cambiando de acuerdo a todo lo que... incluso a la geopolítica internacional. Después, el M3, bueno, del sistema parcelario, también refleja una división dentro de la comunidad. Hace poco se hizo un plebiscito, se hizo un referéndum en la isla para ver si correspondía hacer una repartición de terrenos que eran del campo fiscal. Hay un porcentaje de la isla, no sé exactamente cuál es ahora, porque se han hecho varias... ¿como estas entregas de tierra? ¿entregas? 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 La ciudad está un poco en una situación turbulenta. El Estado trata de apaciguar los ánimos con una entrega de terrenos, de parcela. Pero esta última vez no resultó. Más de la mitad de la gente votó que no, que no quería parcelación, no quería entrega como propiedad privada a las familias, porque ahora no se va a aceptar nada que no sea restitución total de los terrenos, y que una institución local administre o decida cómo quiere repartir las tierras, ya no como propiedad privada quizás, sino que como propiedad comunitaria con derechos de uso, que es lo que me parece a mí la forma más adecuada de administrar la tierra en la isla. Si tenemos 16.600 hectáreas y estamos entregando 5 hectáreas, considerando también el aumento de la población en los últimos años, nos faltará mucho tiempo antes de que se acabe toda la tierra de la isla, porque todo va a ser privado. Eso ha llevado también a la venta de terrenos, a la compra de algunos pocos terratenientes de la isla que se han adueñado de, no sé, algunos tienen más de 150 hectáreas, son dueños de enormes cantidades de terreno, entonces la tierra que antes era de todos los Ramanu, ahora es de unos pocos Ramanuinos. Y cuando ya se haya vendido todo, nos vamos a tener que ir a vivir a Sala y Boge, o al Motu Maratili, Motu Nubi, no sé. Pero, bueno, esa elección, ese plebiscito que se hizo en la isla muestra una comunidad también dividida en cuanto a ese tema. Algunas familias, por supuesto, que estaban a favor de esa restitución de tierras, porque quizás los iba a beneficiar a ellos. Pero yo creo que los tres mapas en este libro, tanto en el M1, el mapa central, tribal, que reivindica el derecho a Ramanuismo de toda la tierra, hay divisiones dentro de la comunidad. En el mapa del M2, la disputa entre el Estado y la compañía explotadora, hay división entre esos dos. Pero yo creo que hoy en día, como el Estado fue el que prevaleció, la compañía explotadora se fue en el año 1953, la estrategia del Estado ha sido reducir Isla de Pascua a una nota a pie de página de cualquier libro oficial. En los atlas aparece ahí, ligado a la comuna de Marparaíso, qué sé yo, pero un mapita así de la isla, muy chico. Entonces, esa es un poco la estrategia, porque de esa manera se invisibiliza eso. Y esto tiene que ver con algo que Tom Rolf ha estado estudiando mucho, que es lo de la descolonización. Si uno hace desaparecer el problema de Isla de Pascua, nadie, ninguna persona de la isla va a tener éxito en sus intentos por reclamar una descolonización. Y decir que Isla de Pascua tiene derecho a crear su propio gobierno autor, un gobierno local, que no significa independencia. Hay muchos métodos, hay muchos sistemas diferentes. En las Islas Cook, por ejemplo, que es un Estado independiente, pero en libre asociación con Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda se encarga del Ministerio de Defensa de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Pero tienen doble ciudadanía la gente de las Islas Cook. Entonces, hoy en día me parece que hay gente que opta por ese camino en la isla, grupos más radicales todavía como el Parlamento Rapanui, que cree independencia completa, total, para que ellos mismos, los miembros del Parlamento, puedan obtener esas posiciones de poder. Y, por otra parte, tenemos la gente que opta por una integración total absoluta con Chile. Pero también hay mucha gente que cree que eso es lo mejor. Y yo creo que esas diferencias se ven claramente en el libro. Así que está bastante interesante, yo creo. ¿Preguntas? Una pregunta. Frente al tema, como usted señalaba, de la propiedad de la tierra en la Pascua, es solamente para los Rapanui. Y así se planteó siempre la historia de Pascua y en todos los normas que se hicieron. Sin embargo, una familia continental tiene un hotel, digamos. Y eso, al parecer, le ha sido un vicio. ¿Usted asume ese tema de la Lutera Angaroa? ¿En el libro? ¿O tiene algún opinión que da sobre eso? En el libro no tocamos, yo creo, o sea, me parece que aparece ahí mencionado, pero no está tratado en profundidad el problema de la Lutera Angaroa. Ese es un problema, es algo bastante complicado porque es un problema heredado, tanto por la gente que hoy reclama el hotel como su propiedad. Los Rapanui que reclaman que es de la familia Ito. Esta familia Ito lo heredó de su abuela, Verónica Victoria, Atana. Y, por otra parte, la familia Chis, que actualmente es dueña del terreno y del hotel, también heredó ese problema porque compraron el terreno y creo que es como el sexto traspaso del terreno que hay de propiedad a ese terreno que se produce. Entonces, algunos podrían decir, bueno, ¿qué culpa tiene la familia Chis? Yo no sé realmente, pero es algo donde el Estado debería intervenir. Si produce un litigio de esa forma, la gobernación provincial intervino en el año 2011 dejando que fuerzas especiales desalojaran ese hotel. Algunos, insisto, la comunidad está dividida, algunos lo apoyaron, hasta celebraron que sacaran a la familia Ito del hotel. Y otros dijeron que fue un crimen, un acto, una violación a los derechos humanos haber atacado de esa forma a la familia que se había tomado el hotel. Pero es algo, una situación complicada. También me parece que el Estado debería intervenir el hotel. Un ejemplo sobre este caso del hotel, ¿no? Lo interesante dentro del esquema que nosotros planteamos, ¿no? Puede verse como una excepción y que muestra justamente el tipo de arregla que sería un empajo. Porque lo que domina es justamente la exclusión de los continentales del acceso a la Tierra. Entonces esta es, como es la excepción, la Tierra quiere una animación muy fuerte. Más aún cuando no es la Tierra, más aún cuando hay una empresa hotelera. Tiene entendido que además el turismo es la mayor fuente de recursos que tiene la comunidad. Entonces quiere, diría que es como... Condensa el caso de Luterán de Aroa una historia y un conflicto y un futuro interesante. Por eso, yo creo que tiene tanta fuerza en la situación de André. Gracias. 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 Gracias, estimación. Gracias. 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 Gracias.